Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista, una más que estamos realizando en esta serie de pláticas, más que nada son pláticas un poquito entretenidas, traer algo diferente, conocer un poco más de acorde a los personajes que estamos presentando, y pues el día de hoy nos toca platicar con una joven talentosa, porque es muy talentosa, me ha tocado ver algunas de sus contiendas, me ha tocado ver algunas de sus luchas, y trae también herencia luchística, y me da mucho gusto recibirla, saludarla, y pues tenerla aquí como invitada en Lucha Libre entre nosotros, ella es Lady Drago, bienvenida Lady Drago, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, muy feliz, gracias por el tiempo que te tomas hacia mí, y más que nada agradecida por la invitación. Gracias a ti por la oportunidad que nos brindas de conocerte, de saber un poco más de tu carrera, digo, tal vez mucha gente no te identifica, pero la verdad es que ya tienes una carrera, pues de bastantes añitos, y en carteles, la verdad es que son carteles muy muy interesantes en los que has podido participar, y pues bienvenida a este espacio de Lucha Libre entre nosotros, primero que nada, pues platicar sobre tu carrera, cuánto tiempo llevas con esta carrera, de dónde nace también el amor de Lady Drago por la lucha libre, porque siempre lo he dicho, primero para ingresar y tener una carrera destacada en la lucha libre, le debes de tener un cariño, y debe de haber algo, alguna conexión con ella. Así es, más que nada Lady Drago nace y debuta en la arena Naucalpan, el 8 de diciembre del 2013, y bueno, mi amor por la lucha fue porque a mi papá fue luchador, mis hermanos los vi entrenar, entonces en sus invitaciones que luego ellos me llevaban, me gustó, más que nada me gustó la adrenalina, los entrenamientos, y de ahí me fui quedando en lo que es la lucha. Así es, digo, 2013 son casi 7 años ya, 8 de carrera, en carteles, en donde te ha tocado eternar con grandes estrellas también, y más que nada ver lo difícil que es también a veces, y en esos momentos más, ingresar para una mujer joven al mundo de la lucha libre, ¿qué tanto te costó a ti de trabajo para poder ingresar dentro de este mundo tan mágico como es la lucha libre? ¿Qué me ha costado? Creo que bastantes cosas, el tiempo, la dedicación, más que nada el esfuerzo y las lesiones, las lesiones son las que más te hacen tardar un poco, pero de todo esto hay un gusto por estar en esto, en la lucha. No, y digo, más que frenarte, tal vez una lesión es también una motivación, ¿no? Digo, lo platicaba con Aikido en la entrevista anterior, pero él me dice, no, son lesiones, yo no las veo como algo que me frustre o como algo que me haya detenido, sino más bien como que más te motiva, ¿no?, a salir adelante, a querer más. Así es, más que nada es lo que dice la motivación, porque, bueno, si sales de eso puedes salir de mucho más cosas. Desgraciadamente yo tuve una lesión que me fracturé las vértebras, no caminé como un año, pero creo que fue como un reto para mí, ¿no?, poder volver a empezar de cero y seguir, y seguir, y seguir, y bueno, aquí estoy de nuevo y más que nada y más preparada. Así es, buscar nuevos retos, ¿no?, porque queda a la espinita, tal vez por ahí quedó pendiente alguna lucha, algún momento que te hubiera gustado tener, no sé, ¿qué fue lo que quedó pendiente después de, pues, esta lesión de un año, como tú nos dices? Quedó pendiente, creo que quedaron pendientes muchas funciones, pero más que nada, y es como volver a iniciar, estoy retomando lo que ya tenía, y es volver a aprender los movimientos, los entrenamientos, porque no es fácil, es decir, empezar de cero, pero es como una lección de vida que te motiva, ¿no? Es, este, bueno, para mí es, es, significa mucho, y creo que es lo que me está logrando llevar a lo que estoy ahorita. Así es, y pues, como te digo, es, es una joven, eres una joven, la verdad, y se te nota el amor por la lucha libre, porque sí se te ve muy, muy, este, contenta cuando subes al ring, se te ve la felicidad en cómo haces las cosas, y, pues, la verdad es que eso, a uno como aficionado, porque, pues, como, como sabes, también nosotros antes de entrar a todo este mundo, creo que no, no lo, o no lo sabías, somos aficionados, somos más aficionados que, pues, periodistas de cierto modo, pero, pues, el, el ver a un luchador subir con ese carisma, con una sonrisa en el rostro, más que nada, a, a, a disputar una batalla, creo que es lo que también nos satisface a nosotros como, como aficionados, y nos da, nos motiva a seguir yéndolos a ver y seguirles la pista, porque a muchos, tal vez, los vemos en televisión, y también es el propósito de estas entrevistas, que conozca el público, a más gente, gente de lucha libre independiente, de, este, de lugares en donde tal vez no haya, pues, no sé, una página, un canal, o alguien que les dedique el espacio, y es lo que tratamos nosotros de hacer, también buscando este tipo de entrevistas, y por eso es que te agradezco bastante el tiempo que nos estás regalando, y poder platicar también de, de todo esto que, que tú quieres, también más adelante en tu carrera, porque, pues, es una carrera joven, pero, pues, que se vio truncada por una lesión, y que ahora vas a retomar, y estoy seguro que vienen muchísimos, muchísimos éxitos. Así es, yo estoy muy contenta, la verdad, me, me agrada cuando la, cuando el público te, te motiva, porque, porque es algo que a ti te gusta, bueno, como persona, a mí me, me encanta, me encanta entrenar, me, me gusta subir al ring, y creo que cuando alguien te apoya, como lo es el público, creo que son las motivaciones más fuertes que tienes. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es echarle ganas, no solo para mí, sino también para la gente que te, que te sigue, y es algo, es algo mutuo, para mí es algo mutuo, y darles lo mejor, ¿no? Darles una, una función, una, sí, una función buena, a estar dando panchitos, ¿no? Así es, ¿alguna rivalidad que haya quedado pendiente, que, o que te gustaría tener más adelante? ¿Vienes buscando algún campeonato? Actualmente no tengo rivalidad con nadie, pero me encantaría, lo he comentado en muchas entrevistas, me encantan los retos, y creo que me gustaría que me vinieran a retar, y demostrar lo que, lo que he entrenado, lo que sé. Y, bueno, ¿qué más? ¿Me puedes repetirlo? Ah, algún otro, algún campeonato que tengas en la mira, alguna máscara, ¿con quién te gustaría luchar por...? Para crear una rivalidad, más que nada, principalmente partir de ahí, y después, pues, irse a donde tenga que llegar. Bueno, como te lo dije ahorita, no tengo rivalidad con nadie, pero me encantaría. Igual, este, máscara, sí me gustaría pelear una máscara, pero creo que mi motivo sería con alguien grande. Creo que sería como algo, una fantasía mía, al igual que un proyecto para mí grande. No quiero que se pelee con personas que seamos del mismo nivel, ¿no? Yo quiero algo mucho más. Y no perderla, sino ganar, ¿no? Más que nada. Sí, tirarle a lo grande como, pues, como debe de ser, ¿no? Porque en este mundo de la lucha libre, hay muchas veces que, pues, nos podemos quedar nada más con un solo, no sé cómo, cómo lo podríamos decir, quedarte estancado en un mismo lugar, pero, pues, se ve la motivación, como te digo, se ve que tú quieres y buscas cosas grandes. Entonces, ¿alguna luchadora a la que admires? ¿Cuál fue tu principal motivación, aparte de tus hermanos, de tu papá, para poder ingresar? La motivación fue la adrenalina, ¿no? La adrenalina que te ponen los profesores cuando, desde la primera maroma hasta los, creo que, la greco, la olímpica, creo que es la adrenalina que te lleva al máximo de seguir ahí. Y, bueno, luchadoras que admiro, creo que es Amapola, todas ellas porque son, creo que, bueno, más que ella, tiene un gran llaveo. Y quiero ser como ellas, más que nada. Llegar como ellas. Como, no sé, Tania la guerrillera, que ella es una leyenda, como ellas, exactamente. Ellas son mi motivación para seguir aquí. Sí, es donde te viste reflejada y dices, quiero llegar al nivel o hacer lo que ellas han hecho, ¿no? Y algún, te gustaría estar en alguna empresa, no sé, AAA, Consejo, ya formas parte de las filas de una que es muy importante, yo lo digo, es ahora la Casa de la Lucha Libre del Estado de México. Nosotros somos de acá, de Toluca. Y, pues, la Casa de la Lucha Libre del Estado de México es la Arena Naucalpan actualmente. Desaparece el Torreo de Cuatro Caminos, pero creo que toma la estafeta, el Grupo Internacional Revolución y la Arena Naucalpan. Así es, bueno, yo tuve el orgullo de debutar en la Arena Naucalpan. Es, creo que mi primera casa, ya que ahí aprendí mis maromas, aprendí todo. Y creo que entrar en una empresa grande, ya sea AAA o Consejo, creo que cualquiera de las dos es una gran oportunidad y echarle lo máximo y espero algún día llegar en alguna de ellas. Así es, y ahí creo que te vas a encontrar con grandes rivales, ¿no? Y como nos decías, está Amapola en el Consejo, está ahora también los nuevos valores de la lucha libre femenil. Digo, Dalis, que no es tan nueva, pero pues tiene una carrera que no tiene mucho que comenzó a despegar. Está Saneli, hija de Mano Negra. Hay mucho de donde también poder tomar y poder buscar esas rivalidades grandes, como tú nos mencionas. Así es, y más que nada que son buenas luchadoras, ya que lo hemos visto, y por algo están en una empresa grande. Y claro que sería un orgullo de compartir con ellas el ring, más que nada. ¿Te gusta a ti enfrentar las luchas mixtas? Sí, he trabajado de las dos formas. Sí, también. Para mí, sí. No, y con tus hermanos, me imagino que es con los que has subido más frecuentemente, ¿no? Haciendo pareja o tercia. De hecho, solamente hemos oído... Sí, es un oído mixta, pero me ha tocado que has ido con diferentes personas. Muchos me preguntan, pero no estamos acostumbrados realmente a estar juntos. No, pero es una experiencia diferente, ¿no? Tal vez el suelo de tus hermanos. Sí, bastante diferente, ya que pues ya nos coludimos arriba del ring y ya es diferente. Y con otros compañeros es de cómo trabajas, cómo trabajas, y echarle todo lo que puedes. Sí, no buscar el momento en el cual poder ingresar, en cómo se van a enfrentar. Ahora, ¿cómo nos decías? Digo que sí, en cómo te vas a defender y qué es lo que vas a hacer. Sí, no, te pueden sorprender. No sabes en qué momento te van a hacer una llave o se te van a hacer un lance o cualquier otro tipo de movimiento que puedes esperar. No, y hasta con la familia, hasta una mirada, ¿no? Simplemente es como que, pues ahí vamos a hacer esto y ya. Así es. Pues, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, aparte de, pues, la lamentable lesión que tuviste, ¿qué más has hecho durante, pues, este tiempo de pandemia? Porque también nos detuvo la pandemia, aparte de todo. Creo que, pues, nos hemos estado cuidando y, pues, buscar ahora el retomar todas las actividades, ¿no? Sí, así es. Más que nada que, bueno, en el tiempo que estuve en la pandemia, pues, tratar de recuperarme lo más pronto posible para regresar bien. He estado entrenando, he estado yendo a terapia y, bueno, creo que es lo que me ayudó más que nada el tiempo para ya estar de nuevo aquí. Sí, no, y verte, la verdad, verte bien, verte sana, fuerte, porque te ves muy, muy fuerte. Yo creo que si me agarras y me deschongas. Y la verdad es que sí, sí creo que hay una buena recuperación de tu parte. Como tú dices, el hecho de estar aquí, el poder estar platicando, el verte con movilidad, más que nada, creo que es una gran, gran ventaja y un gran, gran avance para esto. Sí, la verdad, para mí fue un reto y creo que quiero más, quiero, quiero más, quiero regresar a los movimientos que hacía antes y hacerlos mucho mejor. Y creo que para eso tenemos la posibilidad de mostrarnos al 100% cada persona. Así es, y la entrega al 100% siempre va a estar cuando vean programada Lady Drago, en donde sea que se encuentre. La verdad es que sí, los invito a que la vayan a ver porque es muy, muy buena luchadora. Y tiene unas bases increíbles, me agrada bastante lo que hace, como lo he dicho, es una luchadora joven y le queda muchísimo tiempo de carrera. Y pues, lo bueno es que puede regresar porque hay muchas carreras que quedan en las lesiones. Así es, desgraciadamente muchas personas, muchos compañeros se han retirado por lo mismo de las lesiones. Creo que no es fácil, no es fácil llevar ni siquiera la mínima lesión que es torcerte el tobillo. Creo que todo tiene secuelas. Más que nada es tratar de ser fuerte y echarle todo lo que puedes y no rendirte más que nada. Creo que en todo hay una posibilidad de echarle ganas. Así es, la vida es como la lucha libre. Te rindes en el momento que de verdad ya sientes que no puedes. Pero tienes mucha, mucha energía. La verdad es que te veo y como que te mueves y dices, yo quisiera, ya, ya, no sé qué. Y pues también la misma desesperación del encierro que hemos vivido ya durante un año, ¿no? Bastante, bastante. Es como que ya, por favor, ya quiero estar en el ring. Sí. Ahora, hubo una, no sé si llamarle polémica, si llamarle, pues por ahí algunas publicaciones que vimos. Había un cartel, de hecho, este fin de semana en donde te veíamos programada. Y tú, pues, sales a aclarar que no van a estar ustedes presentes. ¿Se puede platicar sobre el tema? Si tú me dices que sí, podemos platicarlo. Si no, no hay ningún problema. Sí, claro que sí. Ok, pues, este, adelante. Me retiré por falta de respeto y más que nada, si tú llegas a decir un no quiero es no quiero y ya, es el respeto más que nada. Y tanto los profesores como las mismas personas de adentro, ¿no? No, este, si hay alguien que te está faltando el respeto, ¿sabes qué? Paras, paras el alto ahí. Sí, pero no creo que todo lo hacen una vergüenza, como pueden decirlo. Y creo que eso no está en las bases, ¿no? De tanto en el trabajo como en la educación propia. Así. Y eso fue molesto. Entonces, ¿para qué estar en un ambiente donde no, simplemente no vas a estar bien? Es mejor salirte y seguir echándole ganas. Así es, seguir trabajando y, pues, buscar otras oportunidades, ¿no? Este, digo, creo que las oportunidades se van dando día a día y se van buscando, se van generando con el trabajo que se hace. Porque, pues, no me canso de decirlo y de reconocerlo que, pues, eres una gran atleta, una gran luchadora, a pesar de, pues, el poco tiempo que llevas luchando, porque es relativamente una corta carrera. Y, pues, este, digo, como tú dices, buscar esas grandes estrellas para poderlas enfrentar. Ahorita, primero que nada, regresar y regresar bien. Estoy seguro que lo vas a hacer y en donde quiera que te presentes vas a demostrar tu calidad y vas a demostrar esas ganas que se te ven, porque la verdad es que sí te veo muchísimas, muchísimas ganas de regresar. Claro que sí, ya extraño subir, ya falta. Es que nada, escuchar el grito de la gente, que cuando tú estás detrás de, no sé, de la cortina, en el vestidor y escuchas los gritos de la gente, ¿qué sientes? ¿Qué dices dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti cuando estás en ese momento de intimidad? Porque es un momento de intimidad para el luchador, para quienes están dentro de los vestidores. ¿Qué hay en tu mente en ese momento? Creo que hay muchos nervios, ¿no? Muchos nervios de subir. Sientes que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí parado? Pero el momento de subir es otra cosa. Cambia totalmente todo ya cuando estás arriba. Ya que ves al público y creo que es lo más emocionante que puedes hacer, porque es donde puedes demostrar lo que has logrado, lo que has entrenado. Y, bueno, para mí es el momento más genial que puedo tener. Sí, y el público te inyecta energía, ¿no? También. Así es. Y el ir caminando por la pasarela, el que veas las manos, pues queriéndote saludar de la gente, de los niños. Eso también te inyecta, pues, adrenalina, ¿no? Porque estás pensando en, ¿les irá a gustar lo que voy a hacer? ¿Les irá a gustar el cómo me desarrollo? Y más que nada, lo platicamos con la gente de Naucalpan, que es un público bastante difícil. Sí, sí, así es. Bueno, son unos nervios increíbles que pueden pasar. Saludar al público es como que, como dices, es recibir esa energía de ellos. Y más que nada es una emoción muy grande. Algo que es algo mágico, para mí es algo mágico. Y algo que dices, espero y les agrade mi trabajo. Y voy a dar al máximo, voy a darlo todo. Así es. No, y es este, es el motivante, ¿no? O también el que te lleguen y te pidan un autógrafo, te pidan una foto. También eso te inyecta. Y cuando llega la primera persona a pedirte una foto, a pedirte un autógrafo, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? Creo que mi reacción fue de felicidad. Llegué, sentí que en ese momento sí les agradó mi trabajo, les agradó mi personaje. Y más que nada recibirlos con mucho gusto, porque es parte de lo que va empezando toda esta magia de la lucha. Así es. ¿El nombre de Lady Drago, de dónde lo tomas o a qué viene? Mi papá fue, se llamaba Dragón Celeste. Mis hermanos igual, en Dragón Blanco y Dragón Celeste. Entonces yo nada más acompleteé el Drago y con Lady. Pues sí, digo, y ya hay, bueno, hemos visto recientemente en AAA, hay muchas ladies, incluso si vemos, pues ya les recortaron, les quitaron el Lady, solamente quedó en Maravilla, en Flammer. Y pues sí, pero creo que sería algo para identificar también a una dama como luchadora, ¿no? Así es. De hecho, por eso nada más tengo Drago, porque Drago es mujer y Drago no es hombre, entonces por eso es Drago completo. Ah, ok, miren, ya también nos explicas un poco el motivo y el origen del nombre. Y la máscara que también me ha gustado bastante tu máscara en la imagen que te compartí, este, esa máscara en color dorado se ve muy, muy bonita. Y los equipos que sacas también están espectaculares. Ah, muchísimas gracias, son diseños propios. Y bueno, mi máscara, pues se puede decir que es mi armadura. Y ya trato de mejorar lo más que pueda. Sí, no, es la identidad del personaje también, ¿no? Cuando un luchador es enmascarado, es lo que tal vez es la primer presentación para, hacia los aficionados. Así es, es la primera presentación y más que nada tiene que demostrar que lo que es, ¿no? Lo que es el personaje. Y bueno, para mí es completamente un dragón y espero que igual les guste al público. Sí, no, y la verdad es que te digo, sí, sí refleja lo que, lo que es el personaje. Sí, este, sí capta, o bueno, sí se alcanza a captar lo que, lo que es. Y veo que te gustan mucho también los dragones, porque allá atrás hay un póster de un dragón. La, la mitología, ¿no? Sí, así es, me encantan los dragones. Me gusta leer mucho sobre dragones y creo que es algo, parte también de mí. Y pues que puedo decir, tengo que aprender todo, desde todo, para llevar a mi personaje a lo que es realmente, ¿no? Llevarlo como esto. Sí, 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 ¿no? Y demostrarle a la gente que también estás ilustrada de lo que quieres representar con tu personaje. Así es. ¿Hay alguna lucha de las que hayas tenido que te haya dejado así un gran recuerdo? Digo, aparte de la de tu debut. Claro que sí, creo que fue en el Circo Volador cuando subí con Polvo de Estrella y Ministeria. Creo que fue de las emociones más grandes, ya que subí con personajes bastante conocidos. Y creo que fue el momento más nervioso que tuve y el más feliz de mi vida porque pude lograr algo, ¿no? Pude llegar a subir con ellos y creo que fue lo que me motivó más a seguir en esto. Sí, porque de repente te puedes desanimar, ¿no? Puedes decir, no, pues es que no, o se te llega a cerrar alguna puerta o a quitar alguna oportunidad y eso te puede desmotivar totalmente. Te puedes derrumbar o te puedes ir para arriba tomándolo con cierta madurez, tomándolo con, pues, sabiduría también. Así es, no quiero decir que nada te desmotive. Claro que sí, hay cosas que te desmotivan, hay cosas que luego dices, ah, ya no voy a seguir, ya no voy a lograr esto. Pero como siempre lo he pensado y siempre lo he dicho, en el camino siempre hay piedritas y solo hay que patearlas y seguir adelante porque solamente así puedes lograr lo que tú realmente quieres y sueñas. Tú mismo decides de qué tamaño es la piedra que te va a obstaculizar, ¿no? Así es, claro que sí, creo que nadie tiene motivos ni nadie puede taparte el camino más que tú mismo. Y creo que sobre uno es lo que uno quiera decidir, lo que uno quiera lograr. La meta a corto plazo para Lady Drago es regresar con todo, pero... Pero con más, este, ¿cómo se llama? Con más sabiduría no es que es en el ring, con más batalla y demostrar mucho más de lo que he aprendido. Porque no, Lady no se quedó en cuando tuvo la lesión. Creo que Lady ha aprendido más cosas y creo que Lady puede demostrar que sabe mucho más que cuando se quedó atrás. Así es. Y a largo plazo que, bueno, hemos platicado, te gustaría pisar alguna empresa, te gustaría buscar campeonatos, te gustaría buscar un monstruo para enfrentarte en una batalla, ya sea por máscaras, cabelleras, campeonatos, pero... Creo que por todo. Sí, sí, sí. Creo que Lady Drago quiere más, quiere pelear con grandes, quiere llegar lo más posible, lo más alto que pueda ella. Porque quiero demostrarme a mí misma que puedo lograrlo. Más que nada. ¿La familia Drago se reúne próximamente? Por el momento no lo sabemos, me voy a estar presentando en Ecatepec creo, pero creo que nos estaremos reuniendo como por agosto. Estaremos los días y bueno, próximamente estaré publicando y espero que les agrade el reino de los dragones. No, y estaremos pendientes de todo esto para seguir el legado que continúa ahora con ustedes como continuadores de esta familia luchística. Y pues con todo el éxito del mundo, que así espero que sea, que haya muchas cosas buenas para ustedes. Y pues este, no sé, algo más que nos quieras comentar Lady Drago, que, que, algún otro plan que haya para, para ti. Bueno, más que nada te deseo, muchísimas gracias por tus deseos, ya que no es fácil, pero lo vamos a lograr. Y bueno, ¿qué puedo comentar? Que bueno, al público le puedo comentar que nunca hay que rendirnos ante nada. Creo que hay muchas puertas, muchas puertas abiertas, nada más nosotros tenemos que saber dónde y cómo pisarlas. Y bueno, más que nada echarle muchísimas ganas a todo esto, a lo que sea, a cualquier proyecto. Para toda la afición, este, alguna otra, algunas palabras que le quieras dejar a los aficionados de Lady Drago que están esperando, pues, ese momento del gran regreso. Bueno, que voy a demostrar que he aprendido más de lo de antes, como lo repetí. Creo que Lady Drago tiene que demostrar mucho más de lo que dejó hace dos años. Y creo que en este tiempo voy a demostrar más, he aprendido mucho más cosas, voy a subir más profesionalmente. Y que no demore, y que no se demore todo esto, ¿no? Y que, más que nada, que gracias por el apoyo que me han brindado. Y bueno, aquí le estamos siguiendo y echándole ganas por el público. Sí, porque he visto, he notado que tienes muchísimos seguidores, ¿eh? Muchas gracias. Tienes, tienes muchos, muchos seguidores, este, que, y estás en constante contacto con ellos por medio de las redes sociales. Digo, la verdad es que hay que agradecer a las redes sociales actualmente que nos permite primero contactar con ustedes como luchadores. Y ahora, pues, digo, en el caso de nosotros, pues, poder conectarnos y llevarle a la gente este tipo de entrevistas, este tipo de pláticas, vía, vía Zoom, vía remota, poderlas ya sea grabadas o ya sea en vivo, porque, pues, cuando se puede, pues, las hacemos en vivo. Así es. Nada, más que nada, trato de contestar todos los mensajes, trato de estar al día, porque gracias al público de que me ha apoyado desde aquella lesión, creo que es lo mínimo que puedo agradecer y estar a 100% para ellos, más que nada. Así es. Y, pues, creo que eso es lo que ha demostrado hasta ahora Lady Drago y la sencillez, el carisma que proyectas, esa, porque la verdad es que tienes bastante, bastante carisma, tienes mucha luz, como podríamos llamarle, este, desprendes mucha, mucha luz, mucha energía, esa, esa energía, esa sonrisa que demuestra que, pues, la verdad, y te digo, te veo y, este, como que impaciente de regresar, de volverte a, a, de volver a respirar el, la adrenalina en la arena. Así es, yo lo extraño bastante, ya quiero regresar, ya, yo ya estoy aquí para, para pisar el ritmo, más que nada. Y para, y demostrar. Para, en el momento que te llamen, decir, ahí voy a estar. Así es, así es, así es. Creo que yo ya quiero estar arriba, ya quiero, me desespero mucho en mi casa. Sí, no, y sacar el estrés, porque la verdad es que se nos ha acumulado el estrés también dentro de este encierro, esta pandemia. Creo que, este, no podemos gritar, no podemos, este, no podemos emocionarnos, al igual que, por ejemplo, asistir a una arena, asistir a un gimnasio, a ver, este, una función de lucha libre. No es lo mismo verla en la televisión que, pues, verla en vivo. Nosotros que estamos acostumbrados a estar cada 15 días en el gimnasio, en donde se realizan aquí las funciones, pues, creo que sí se extraña bastante el gritar, el estar viendo, el poder, pues, lo que hago es, este, a veces narrar las luchas, pues, también se extraña el desgaste de la garganta. Sí, la verdad, sí, no te creas, a mí nosotros extrañamos el público, más que nada, porque es el que te motiva a sacar hasta lo que no, ¿verdad? Y creo que es muy diferente subir cuando no hay nadie, pero espero que ya todo esté bien para ya estar como antes, a sentir la adrenalina, sentir el público, creo que todo. Sí, y reiterarles a los amigos que nos escuchen, que nos vean, pues, que sigan las medidas. Muchas de las funciones que se han realizado, siguen los protocolos de seguridad, llevando los cubrebocas sin quitárselos. Hay mucha gente que no se la quita para nada. No, creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Creo que hasta para nosotros entrenar con el cubrebocas es esencial, ya que si queremos estar como antes, tenemos que seguir las indicaciones, lo que es, y los cuidados, tanto para nosotros y para la misma gente, para ayudarnos, ¿no?, mutuamente. Sí, ayudando a los demás, como dicen, y más que nada sin la intención de llevar el virus a tu casa, porque no sabes en qué lugar te puedes contagiar, digo, el transporte, en la misma arena, en cualquier lugar. Y, este, sí, tienes que cuidar también de tu familia, tienes que cuidar de las mismas personas que están a un lado de ti, porque no sabemos, ¿no?, y creo que seguir las indicaciones más que nada para ya estar como antes. Un ejemplo a seguir también de Lady Drago, estos mensajes que nos da, también motivar a la juventud, ¿no?, a realizar deporte. Bueno, ahorita, pues, de preferencia quedarnos en casa, pero poder, podemos hacer algo en casa de deporte, algunos ejercicios, este, pero ya más adelante invitarles, ¿no?, a que realicen deporte, a que se muevan, a que se motiven, que busquen algo que les guste. Así es, más que nada, cuidarnos físicamente, ya que no solamente es por lo estético, sino también por la salud de uno mismo. Es como te lo digo, en una lesión, tan solo en una lesión tienes que estar movido para que se recupere pronto. Entonces, si nada más estás de óseo o centrado, obviamente vas a tardar mucho más. Es por eso que también se les invita a que hagan un poco de ejercicio también en casa, como lo has dicho, se puede hacer. No, no es una gran ciencia, son 15 minutitos, media hora, y no creo que no te quita nada. Y es por tu bien, por tu salud. Así es, tú haces ejercicio en tu casa, me imagino. Sí. Sí, porque... No, digo, es que cualquiera, pensando en la lesión que tuviste de un año, que se tuvo que prolongar a dos años, pensaría que te verías mucho más, pues, ya con algunos kilitos de más, y la verdad es que te ves tal cual quedaste. Bueno, sí he subido un poco, pero sí trato de hacer los ejercicios, más que nada por las terapias, y recuperarme para ya estar al 100, y creo que he avanzado bastante, ya que mi lesión era para seis años. Así es, pero creo que se me adelanté demasiado, y como dijo el lector, estás muy pronto para estar aquí, pero estás bien, y sigue le echándole ganas. Y es lo que estoy haciendo. Eso también es bien importante, ¿no? Que ya tienes una indicación del médico que estás bien, que puedes comenzar, pues, ahorita con ejercicio, ejercicio, y ya más adelante regresar a los encordados, que pues es lo que te apasiona. Así es. Ya estoy pisando la luna, ya estoy dando los maromas, ya estoy dando todo, entonces para mí es un gran avance. Creo que me adelanté a dos años, tres años de recuperación, y qué más puedo decir, estoy muy feliz por eso. Es por eso que también se les recomienda a las personas que también haga ejercicio. ¿Para qué? Para que no tarden las lesiones, para que no tarden una enfermedad, sino que se sane lo más pronto posible, y estar como nuevo, ¿no? Sí, es un nuevo comienzo totalmente también para ti, porque, pues, se, ¿cómo podemos decir? Se entiezan los músculos, ¿no? Después de la inactividad de tanto tiempo. Así es, desde empezar de cero. Sí, no, como dices, volver a, volver a darlas desde la primer maroma. Así es, y créeme que luego hasta te da miedo caer de espaldas, de los registros, todo, pero creo que todo se empieza, ¿no? Así como empezamos alguna vez a los entrenamientos y el miedo de ese primer día, creo que lo vuelves a revivir, pero ya con lo que, cosa más, ya sabiendo a lo que vas. Sí, ya no vas tan, tan novato, ¿no? Ya no vas así como que con el, ¿qué me va a pasar si hago esto? Si me, si recibo un mal gol, pues ya sabes a lo que vas. Así es, ya, ya, ya vas con una lógica a lo que es. Y, pues, bueno. La lucha más dura que te tocó enfrentar, ¿cuál fue? Creo que la de la de tu lesión. La de tu lesión, ¿contra quién estabas luchando? No me acuerdo. Creo que era Soraya. Reina Oscura. Y ya no me acuerdo. Suavecitas. Suavecitas. Sí, creo que fue, no recuerdo bien a las personas. Creo que todo iba bien, pero la última hora sí que es el no saber con quién subes, ¿no? Ajá, cuando vas nuevo y quieres subir con todo el mundo, pero luego no sabes con quién estás subiendo y no, 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 no llevas ese cuidado y pasan estas cosas. Así es, también, este, decirles a los niños, vean ellos que son profesionales, este, pues, tienen este tipo de lesiones que son muy fuertes y imagínense, pues, uno que no sabe ni echarse una marometa, pues, es más difícil. Así es, así es. Y no, y recomendarles también a los niños que estén interesados en adoptar y tomar clases de lucha libre, que vayan con profesores que de verdad sean calificados, que tengan, este, pues, licencias como luchador primero que nada y también que tengan licencia como profesor porque también se expondrían bastante al subir con una persona que no tenga idea de cómo dirigir un entrenamiento. Así es, más que nada por el cuidado de uno mismo, ya que tú no sabes si el día de mañana no vas a, como no vas a moverte. Entonces, es de también fijarte en eso, el maestro, el lugar, todo. Y si no sabes hacerlo, ¿sabes qué? Pregúntale a alguien que sepa y que te lo enseñe. No hacerlo por hacer. No hacerlo porque lo viste en una página de internet o algo así. Sino que alguien que verdaderamente te lo enseñe y lo puedas ejecutar. Porque no te puedes, no te dañas tú, pero puedes dañar al compañero. Entonces, es cuidado mutuo porque el deporte, bueno, la lucha es un bonito deporte. Hermoso. Pero hay que tener sus bases, su estética y más que nada sus cuidados. Sí, y tenerle mucho respeto a la lucha libre. Siempre lo he dicho, respetar el nombre de la lucha libre, respetar las bases, respetar las evoluciones. Sí, la lucha libre ha evolucionado, pero se debe de conservar la esencia de la lucha libre también. Así es. Creo que todo cuenta. Desde una olímpica hasta un vuelo, creo. Y más que nada saberlos ejecutar, respetar todo. Sí, porque en un mal vuelo puedes lesionar a alguien en una llave mal aplicada, le puedes zafar incluso una extremidad a alguien. Hay muchísimos riesgos y creo que un claro ejemplo es el de Lady Drago que pues lamentablemente sufre una lesión, pero pues ahora está con todo el ánimo de regresar para todos ustedes, los aficionados y para nosotros que también somos aficionados y pues demostrarnos esa calidad que pues ha logrado demostrar a lo largo de este tiempo de profesional, porque pues hay luchadores amateurs, hay luchadores que quedan solamente ahí y pues ahora vienen los profesionales como estamos platicando ahora con Lady Drago que pues esperemos también pronto recibirla aquí en la ciudad de Toluca en una de estas funciones en las que ustedes pues nos han visto, nos han saludado y pues poderla saludar ya directamente poder platicar con ella. Muchas gracias, será un gusto enorme ya que creo que es Docman que por cierto le mandó saludos. Él estuvo aquí con nosotros. De hecho, me dijo, me ha dicho mucho de las funciones y bueno, pues sería un gusto enorme, ¿no? Visitarlos y que vean mi trabajo y que ustedes opinen, no nada más opinan yo, sino que también ustedes opinen sobre mi trabajo y si tengo fallas, si tengo todo, que me lo digan, más que nada. Sí, te digo, Docman pues es un gran, gran amigo de aquí de la página, hace ocho días lo tuvimos en entrevista el martes, este, ahora que anda haciendo alianza por ahí con un demonio, la verdad es que son grandes, grandes personas y la verdad te agradezco bastante el tiempo que nos has regalado y que sea un regreso de ensueño el que tengas, que sea este, lo que tú has esperado y yo creo que lo has soñado durante todo este tiempo ese regreso y que sea, no sé si vayas ser con tus hermanos, no sé si vayas a tener una pareja que tú digas, wow, con ella quería compartir cuadrilátero o con él, porque pues como hemos platicado también podría ser una locha mixta o individual o enfrentarte a alguien que tú digas, yo quería algún momento enfrentarme a él o a ella. Así es, creo que muchísimas gracias por tus deseos y sí, espero que la primera función y todo les agrade, más que nada le voy a echar muchísimas ganas y agradecerles por el tiempo del apoyo y todo. Así es, ¿a quién le dedicas pues todo lo que has logrado, lo que has hecho? Simplemente el pararte en un cuadrilátero, ¿a quién se lo dedicas? Creo que a mi familia, a mis papás, porque me han apoyado mucho en todo, sé que me han advertido de muchas cosas, pero me siguen apoyando y creo que se los agradezco demasiado, al igual le agradezco al público, ya que por ellos también por eso se escucha, se llega a escuchar el nombre y creo que darle todo a todos el 100% y no dejarlos con un 30 a un 20, sino demostrarles lo que realmente aprecio. Así es, y el amor a la lucha libre más que nada, ¿no? Así es. Pues muchas gracias Lady Drago, te agradezco de nuevo estos momentos, estos minutos que nos has regalado, el poder platicar, el conocer un poco más de tu carrera, el saber que ya estás mejor de esa lesión, el aclarar también un poco el tema que hubo en esta función que no te, bueno, decides no presentarte por diversos motivos que ya platicamos de ello y pues estamos aquí para cuando tú gustes regalarnos alguna plática más, quieras dar algún anuncio también, aquí tienes pues el micrófono al servicio. Muchísimas gracias, más que nada, también por tu tiempo porque sí has estado un poquito complicado, pero aquí estamos, ¿no? No, no te preocupes, muchas gracias, te agradezco bastante el tiempo que nos regalas, que nos compartes y pues para que también como te decía conozcan a más personajes porque tal vez conocemos a muchos personajes que vemos en televisión, que vemos en grandes empresas, que vemos en otros lugares, pero a veces nos olvidamos de todo el talento que hay dentro de nuestras ciudades o en las arenas llamadas arenas chicas, que la verdad yo nunca he dicho que haya una arena chica en realidad porque todas las arenas tienen su esfuerzo para poder llevar una función de lucha libre y tener su propio talento y más que nada que sean luchadores de calidad. Así es, creo que en todos lados hay luchadores buenos, muy contados, pero en cada arena creo que hay alguien, alguien que vale bastante la pena y pues su esfuerzo, y todo. Sí, el tiempo y te agradezco, espero muy pronto poder tener a los tres hermanos también aquí en entrevista porque la verdad sería algo muy, muy bueno, muy padre poderlos entrevistar a los tres y creo que habría mucho de qué platicar también, ¿no? Claro que sí, sería un gusto enorme. Bueno, pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, ella es Lady Drago, una gran, gran luchadora, un talento joven al cual hay que seguirle la pista y ponerle mucha, mucha atención a su carrera ahora que regrese y pues no se pierdan también la serie de entrevistas que vienen en adelante para Lucha Libre entre nosotros, el día de mañana vamos a grabar con Sádica, bueno, ustedes lo podrán ver el día miércoles y pues ya de ahí ver las veces que quieran todos los videos, tenemos muchas funciones, tenemos muchas más entrevistas y pues un último mensaje Lady Drago para despedirnos. Que nunca se arruinan de sus sueños, que cada proyecto es muy grande y que nunca lo abandonen. Ahí está amigos, la verdad es que hay que seguir este tipo de enseñanzas, son los que valen la pena y pues alejarnos un poco de los vicios, alejarnos de las malas compañías y más que nada dedicarnos a lo que nos gusta, tal vez nos llegue tiempo el momento, nos llegue tarde el momento, pero hay que hacerlo y más que nada entregarle el corazón. Muchas gracias amigos de Lucha Libre entre nosotros, cuídense y no olviden pues seguirnos en la página, seguirnos aquí en el canal de YouTube y activar la campana para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que vayamos subiendo en estos días. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. Gracias.